Unidos de Nicaragua recorrieron los tramos del mercado Israel Evites para inspeccionar los sistemas eléctricos y de esa manera garantizar la seguridad de los comerciantes y las familias que acuden al centro de compras. Es súper importante porque de hecho con esto nosotros tenemos un mayor control y podemos gestionar y evitar el rápido actuar de los compañeros. Podemos realizar, inspecciones se realizan diariamente y así con esto nosotros tenemos a todo y cada uno de los comerciantes bastante activados con el tema de los incendios. Realmente me siento satisfecha de parte de los compañeros bomberos y de parte de la Policía Nacional que vienen a orientarnos, casi a diario vienen a decirnos cuáles son las causas de los siniestros y que debemos de tener extinguidor, vienen a revisar que estén bien las conexiones eléctricas y entonces he tratado de estar bien con todo eso. Ellos siempre están atentos con nosotros, están vigilando siempre que todo esté correcto y pues estamos agradecidos con ellos porque la atención es muy buena y pues nos sentimos seguros. Los efectivos bomberiles brindaron recomendaciones a los comerciantes sobre cómo prevenir situaciones que pongan en riesgo sus productos y la vida de cada uno de ellos. Y como ustedes han podido observar, hemos revisado un lugar de tienda de ropa, lugares donde venden cosméticos y cocinas también, donde hay comidería, donde está el manejo del gas licuado de petróleo, donde de forma permanente le damos recomendaciones a los comerciantes para que manipulen de forma correcta este tipo de sustancias que son peligrosas, ¿verdad? Y es por eso que nuestros comerciantes deben de estar entrenados, capacitados para atender una situación de fuga de gas. Y de igual manera, hemos revisado las instalaciones eléctricas de cada uno de estos locales donde están cumpliendo con las condiciones de seguridad. De manera constante, el gobierno sandinista, a través de las distintas instituciones, brinda capacitaciones a los comerciantes para fortalecer sus conocimientos y dotarlos de herramientas necesarias para actuar en situaciones de emergencia. David Hernández, Multinoticias.